Hoy es un día diferente, un día en que estoy grabando aquí en la oficina y no es muy habitual, ya que yo estoy fuera casi todos los días, por casas, por pisos, por muchos de los inmuebles que nosotros tenemos en cartera y que grabamos, sacamos fotos, etc. para trabajar aquí, pero sobre todo para traerte a ti la información antes que los portales de anuncios. Y hay algunos inmuebles, como la casa a la que me refiero yo ahora mismo, que necesitan reforma. Es una casa que ya hicimos dos vídeos, uno presentando la casa, luego llevamos a Alba, no sé si os acordáis del vídeo anterior, tuvimos con Alba Cabo, que es la ingeniera, es la arquitecta que trabaja aquí con nosotros, bueno, en colaboración con nosotros más bien, y que tenemos una confianza tremenda en su trabajo. Ya son más de 10 años que conocemos su trabajo y ella nos dijo lo siguiente, Rodri, Ivane, mira, la casa es un buen producto, se puede reformar bien, el coste es mucho más bajo de lo que nosotros prevíamos para el tema de la reforma y podemos dejarla aniquelada. ¿Qué pasa? Cuando Alba grabó el vídeo con nosotros hace unos días, eran muchos detalles como para hacer un presupuesto para asegurar de que tú compres la casa y Alba se encargue de hacer todo lo demás. No quería desde luego ella meter la pata y dar un precio que luego no lo es. Ojo, toda la referencia de precios que hablamos ahora es a la fecha en que estamos, el día 3 de marzo de 2024, que por cierto es mi cumpleaños, así que me hace intención grabar este vídeo hoy, un domingo, y traer a ti esta información solamente hablando de la reforma de esta casa que está en las piezas en el Consejo de Langreu, una casa chula, una casa que tiene potencial, tiene sus limitaciones, está claro, como todo. Si quieres una casa exactamente como tú has soñado, como tú piensas, hay que edificarla, no hay otra manera. Pero esta puede quedar muy bien, sobre todo porque es una de esas casas que tiene potencial, tiene vistas, el emplazamiento está bien. Pero claro, es aquello que digo yo siempre, la gente tiene que tener en cuenta ¿qué pasó? Bueno, ya se fue una luz. Vaya por Dios, seguimos así. Es de esas casas que nosotros sabemos que pueden estar muy bien, que la gente a veces no ve el potencial, cuánta gente a lo mejor no es capaz de ver ni siquiera una maceta decorando su casa, por ejemplo, es normal. Si no estás en el gremio, ya sabes de qué va todo eso, ¿no? Así que mira, hoy, día de mi cumpleaños, te voy pidiendo ya que me dejes de regalo un like, que te suscribas a nuestro canal y que actives las notificaciones. Yo te acordaré una vez más al final del vídeo. Hasta porque tengo a Vani aquí en un domingo grabando conmigo. Gracias, Vani, de verdad. Gracias. Gracias. Hoy tomamos una copa, no vamos a chocar, no voy a levantarme de aquí, salvo que yo derrumbe a lo mejor aquí la maceta de la planta, pero yo no lo creo. Tan torpe, tan torpe no soy. Así que hoy vamos a hablar del presupuesto definitivo para reformar totalmente la casa de las piezas y el langreo. Ven conmigo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces para que este vídeo sea un poco más entretenido y no sea tan aburrido un tío aquí hablando en la oficina de un montón de números y historias? Pues muy fácil. Vamos poniéndote entonces algunas cuantas imágenes aquí para ir dando un poco más de información visual para que vayamos visualizando lo que se va a hacer. ¿Crees que te vas a perder en el medio del proceso aquí del vídeo? No te preocupes. Al final del vídeo, nada más que terminemos ahí lo que habitualmente hacemos, dejar un like, el teléfono, toda esa historia, dejaremos un listado, o sea, ahí un resumen con un listado de todos los puntos que se va a tratar, que se va a hacer en esta propiedad, en este presupuesto que nos ha entregado nuestro arquitecto aquí, que es, vamos, son además en esta, en esta empresa, unos linces, de verdad. Ellos ven soluciones que además normalmente son soluciones que la gente tiene miedo a ellas, pero conocen muchísimo del tema y son muchas veces económicas, que salen mucho más interesantes así que hacer a veces lo que nosotros tenemos planificado en mente. Vamos a mirarlo entonces. Mira, nuestro plano inicial, que es este aquí que tenemos justo a principios, ¿vale? Este plano de aquí que os pongo ahora en pantalla, es un plano que nos trae la distribución actual de esta propiedad. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Nada más entrar, vamos a considerar que la casa es solo la planta de arriba, la de abajo va todavía a quedar como está. Si quieres sacar algún partido de aquello también, es cuestión de hablarlo con Alba y ella va a darte las opciones, las posibilidades que hay y sobre planos determinar contigo qué es lo que puedes hacer además. Este presupuesto es para la planta, la planta de arriba, la parte de arriba, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos allá entonces. A ver, Vane, te cuento. Si nos acordamos, nuestra casa nada más entrar tiene a nuestra izquierda una habitación y a la derecha otra. ¿Por qué vamos a considerar a la izquierda la habitación 2? Porque es la más pequeña. Es una habitación que actualmente tiene 12 metros con 31 en concreto. Y luego a la derecha, nada más entrar por el pasillo central, además de estas distribuciones sí que a veces hacen recovecos ahí que dejan un poco más oscuros, sobre todo para la entrada de la casa, nuestro lado derecho tiene el salón como hoy. Una salita, más bien, porque en realidad no se está aprovechando mucho. Es una cosa que está lejos de la cocina, que si la gente a lo mejor, yo que sé, recibe gente en casa, quiere venir con una bandeja para un té, para un café, tiene que venir con la bandeja ahí, dar la vuelta por todo el pasillo y ya llegas con el café frío del otro lado. Y la gente que viene a visitarte pues ya no vuelve. Sí que es verdad que a veces merece la pena hacerlo de esta forma, pero bueno, normalmente yo en mi casa, en mi casa, que ahí somos diferentes, a lo mejor toda la gente que viene es siempre muy bienvenida. Vale, mira, pues entonces nada más entrar, habitación a la mano izquierda y salón del lado derecho. Bien, cruzamos el pasillo y lo que encontramos es colindante con la habitación número 2, la habitación número 1, la más grande, la que tiene una buena orientación, buenas vistas, la que se puede ver básicamente toda la propiedad, porque tiene ventanas justo enfrente, al final de la pared y también a su lado izquierdo. Y además estamos hablando de orientación sur, con lo cual tiene el sol de la mañana por la ventana lateral y luego todo el día cogiendo bastante luz. Más allá de esto, en el medio de esta, entre lo que está nuestro pasillo en el medio y en el medio entre el pasillo y la cocina está el baño. O sea, aprovecharon ahí la fontanería, quien construyó la casa antes, para sacar en el final del pasillo un baño. Bien, y luego a la derecha tenemos la cocina. Vale, esta distribución actual es la distribución que tú podrías mantener siempre que hagas adecuaciones en el proyecto con Alba, ya que nuestro proyecto cambia un poco lo que es esta distribución. Entonces, vamos a un nuevo proyecto, ¿vale? Mira, es verdad que luego, en cuanto hablemos de los puntos, hay 10 puntos que se van a trabajar sobre 10 frentes de trabajo, que lo vamos a poner un poco más a continuación. Este sería nuestro nuevo plano, ¿vale? Este nuevo plano, para mí, tiene mucho más sentido. ¿Cómo no? Si estamos hablando con gente del cálibre de Alba y su equipo, aquí estamos hablando de gente que ve lo mejor que puede sacar en cada una de las propiedades. Y aquí encontramos una distribución totalmente más interesante, más operativa. Para empezar, tendríamos una circunstancia distinta. Nada más entrar nuestro pasillo, que es el pasillo central, seguiría manteniéndose como está, encontraríamos ya de frente lo siguiente. Todo el lado derecho de la propiedad, donde hoy tenemos un salón y tenemos la cocina, quedaría con, primero, nada más entrar, una habitación, sería nuestra habitación número 2, y en frente, la más grande, que sería la que tendría orientación hacia afuera, que es la de 11 metros 40. Fíjate, Mane, que yo me equivoqué aquí. La más grande es la de atrás, la de 12 metros 27. Luego quedaría una un poco más pequeña, pero con las vistas inmejorables, vamos. En el medio mantendríamos el baño, además, es una circunstancia de que está bien posicionada ahí en el final de todo el pasillo. O sea, a lo mejor quiero considerar prescindir de algunos metros para sacar un aseo más, un servicio para el salón, se puede plantear, ¿por qué no? Porque al final, todo nuestro lado izquierdo, nuestra cocina, quedó para el lado izquierdo, conjuntamente con lo que antes era el lado izquierdo, al final del pasillo, una habitación. Entonces, quedamos con un salón, cocina y comedor, todo abierto, diáfano, con luz. Es que no me gustan los espacios diáfanos. Bueno, cuestión de hablarlo con ella. Es que los espacios diáfanos gastan más. En eso no estamos de acuerdo. En cuanto a la calefacción, no estamos de acuerdo. Primero, porque te entra mucha más luz. Segundo, por la orientación, tienes bastante más radiación solar entrando todos los días, aunque sea por invierno, cuando hay luz, sí que te calienta un poquitín la casa, ¿no? Porque te entra el solín de la mañana y luego, si hay un buen día, aunque sea de invierno, un día invernal, si hay sol, pues va a dar la vuelta por toda la casa y algo te va a ayudar con el tema de calefacción. Y luego, los espacios más abiertos, que es lo que ya comentó Alba ahí en el vídeo. Además, si lo dudas, pues te lo dejamos aquí. Estos espacios más abiertos son mucho más efectivos, son mucho más, tienen mucho más sentido, son mucho más efectivos a la hora de mantener un poco más la inercia térmica, o sea, mantener la temperatura más o menos como está y no tener tantos recovecos, que es lo que nos explicaba Alba en su momento. Aclimatar la vivienda en conjunto siempre es más beneficioso que aclimatar solo la zona de estancia del salón con una estufa. Entonces, bueno, aclimatar la vivienda al completo, ya lo vimos con las cocinas de carbón, que es más. Exacto, sí. Esta reforma te permitiría, además, considerar dónde el salón, que sería la parte de atrás, de nuestro lado izquierdo de la propiedad, en ese salón, hacer ahí, por ejemplo, a la apertura, ya que hay una ventana, para poner una puerta balconera y salir a nuestra terraza, que se habilitaría para hacer como un lounge, hay gente que quiere poner lo mejor, yo que sé, un horno para pan, para asados, para barbacoa, para pizzas, sea lo que pongas ahí, invítame, que yo encantado, la verdad es que es una idea bastante buena, porque daría mucho más uso a la fecha que estamos hoy, a la situación que tenemos hoy, daría mucho más uso este cambio, a partir de ahí, a esta terraza, que como estamos hoy, que es una cosa que está ahí, pero a la vez, si quiero ir a por una cerveza, hay que dar toda la vuelta, entrar en la casa, en la casa, en la casa no, en la casa, y ir a la cocina, es decir, no tiene mucho sentido más. Fíjate que estábamos hablando de comida, ¿vale?, y no hemos comido aún, y ya viene a mi cabeza, y ya viene a mi cabeza la idea, ya estamos por invierno, todavía estamos en marzo, que podríamos aprovechar, ya que es un domingo, es mi cumple, ¿por qué no?, no sé yo, a ti te encanta tanto, a lo mejor un asado, un lomo de venado, pensé yo en todo eso, es época, ¿no?, de eso. Y a Rodri, los animalitos y tal, ya lo sé, pero cada uno come lo que quiere, ¿no?, en fin. Bueno, vamos allá, y me encanta todo lo que es verde también, ¿eh?, ojo, es que me encanta de todo, por eso, ese es el problema. Bueno, tenemos 10 puntos aquí, 10 puntos. Son 10 capítulos que tienen muy, la verdad es que muy desglosados, por eso, vamos a ser un poco más ágiles aquí, muy desglosados todos los elementos que se van a tocar. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Bien, lo primero de todo, vamos a tener un capítulo que va a hablar de las demoliciones. Hay un montón de cosas que hacer, hay tuberías que quitar, aquella cocina que no tiene más sentido estar ahí, que es de obra, todo eso es una demolición también, se va a tocar en muchas cosas, alicatados, tabiquería, la puerta de paso que actualmente existe, el pavimento de madera, la demolición de levantar aquello y poner otro, levantado, instalación de sistema eléctrico nuevo, bueno, muchas cocinas como, por ejemplo, la instalación de fontanería, rosas, desde luego, hay que rozar paredes para hacer las instalaciones, y todo esto entra en este capítulo de albanilería, que sería demoliciones, pero luego entramos en albanilería, que ya vamos al capítulo 2, entonces tocaríamos ahí, en lo que es el guarnesí dilucido de yeso, de la escayola para las paredes y techos interiores, alicatados, como no, de cerámico, tenemos que poner ahí en esos suelos algo chulo, algo que quede bonito, que quede bien, la solera de los pavimentos, claro, hay que tener un buen acabado, luego, gente que va a trabajar ahí, eso no es para una persona sola, eso es un proyecto que se empieza y termina, una vez que ellos arranquen, y te entregan llave y manos con todo solucionado, todo el personal que tenga que llamar, está en manos de este equipo, ¿vale? Bueno, luego sustitución de canalones, que habrá que hacer alguna sustitución que otra, que ya se ha revisado, Alba nos ha comentado de los aleros que hay que reparar, todo eso está en este capítulo. Luego vamos al capítulo número 3, que es fontanería y calefacción, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Pues básicamente la instalación de puntos de agua otra vez, porque vamos a cambiar, ¿no? De hecho, la cocina de donde está, la parte de suministros también, instalación de muebles, lavada y grifería, porque hay que hacer unos nuevos, vamos también a suministros de instalación de inodoros, ¿cómo no? Si estoy cambiando y poniendo piezas nuevas, hay que instalar todo esto. Plato de ducha, que es algo que siempre hemos hablado, ¿no? Plato de ducha es lo que nos ayuda muchas veces a vender las casas con más facilidad. A veces la gente viene con un presupuesto muy ajustado y no puede meterse en obras. Entonces, si yo voy a, a lo mejor, a comprar una casa, y tú has hecho toda la obra y vas a vender, más vale tener, por ejemplo, un plato de ducha. Es que me gusta la bañera. Ya, y a mí también, pero si solo tienes un baño, mi consejo es, la demanda mayor hoy es por plato de duchas, porque muchas personas a lo mejor, yo qué sé, compra un señor, una señora, una pareja que se jubila, que se retira, o tiene dificultades de movilidad, las bañeras como que ya no ayudan. Y he visto en todos esos años de profesión, bañeras, hacer caer por tierra, toda una operación, porque la persona ya no tenía presupuesto para cambiar a plato de ducha. Fíjate, por mil euros, pierden una venta. Pues eso no. Grifería de las duchas, grifería, desde luego, de lo que es la cocina, poner el toallero en el baño, además, radiador, toallero, de esos que son los típicos eléctricos, para secar, de secar toallas, para secar toallas y calefactar, instalación de calefacción, como no, poner los radiadores ahí. Y sí que es cierto que, también está considerándose aquí, la instalación de agua, desde los contadores, porque habrá que tocar y muchas cosas ahí. Y una caldera de gasoil. Es decir, vamos a tener aquí, en este capítulo, una de las partes importantes de la inversión. Estamos hablando de poner calefacción de gasoil, que es lo que tiene sentido. Esto es algo que, cuando tocamos en una casa, empezamos la obra, es lo mejor que podemos hacer, y no dejarlo para después, porque luego, que si la tubería está a muestra, que si ahí está, se está, vamos, fuera, no está empotrada en la pared, que está a la vista, todo esto, no mola mucho. Aprovechar que estamos, y seguimos esto. Rodri, ¿y cómo hago para pagar todo eso? Tranquilo, si compras la casa, hay financiaciones para todo esto, para comprar la propiedad, y terminar la obra. ¿De acuerdo? De eso hablamos ya, más adelante en oficina. Vamos allá. Vale, pasamos de este capítulo, y seguimos un poco la carpintería de madera. Desde luego, se pondría mobiliario nuevo, se pondría tanto en la cocina, poner en cimera, todos esos detalles que hay que revisar, fregadero, todas estas, puerta de paso, puerta de entrada, todo esto que dice respecto a la carpintería de madera, está previsto también, y la metálica, porque estamos hablando también de carpintería, de las ventanas, hay que hacer aquí instalación de ventanas, además, vamos a ver aquí, sí, además de otros puntos, como por ejemplo, la puerta balconera que hablamos, luego tenemos la parte eléctrica, y ahí es donde entramos en un aspecto interesante, la eléctrica cambiando todo, aunque tengamos suministro de luz hoy, por lo menos, es una instalación que como yo tengo que hacer, aunque no tuviera luz, sería un paso más, dar de alta, pero bueno, ahorramos alguna cocina aquí, si tenemos luz, ahorramos el enganche de la luz, ahorramos más cocinas, que todo suma, al final, entonces se cambiaría, por ejemplo, hasta el pulsador del timbre, de la casa, dos puntos de enchufe, todo eso está previsto, las cajas estas, sobre todo, las cajas de telecomunicaciones, porque ahí habrá que poner, a lo mejor, una más importante, para pasar cableados y tal, la fibra, que igual, yo no sé si llegará en este pueblo, pero estamos tan cercanos a la felguera, Isama, que en algún momento llegará, fijaos que aquí en nuestra oficina, todavía no tenemos fibra, a la fecha de hoy, en 2024, no hay fibra en nuestra oficina, en el centro de Pola de Cierro, es un absurdo, pero en este tramo de la calle, no lo hay, a saber cuándo llegará, hay pueblos ahí, recibiendo la fibra, antes que nosotros, así que, yo no sé qué pasa aquí, de verdad, pero a mí me parece una vergüenza, que no haya, en un pueblo tan importante, como Pola de Cierro, que es el centro, además, de toda esta zona de Asturía Central, pero bueno, así estamos, bueno, vamos allá, ¿qué tenemos más, bueno? Pues el capítulo 7, que es la gestión de residuos, como no, estos alicatados, estos tabiques, todo eso va a generar, un montón de escombros, y hay que llevarlos, para algún lado, y hay que hacer una gestión, hay que hacer, una gestión responsable, no sólo, para quitar todo esto de ahí, como también, para evitar problemas, multas y sanciones, más adelante, si haces un vertido, mal hecho, mal adecuado, ellos sí tienen, gente y capacidad, para hacer esto, tanto la cuestión, de lo que son los contenedores, cuanto la gestión en sí mismo, de seguridad y salud, que es un tema súper importante, y luego vamos, fíjate cómo hemos avanzado, que ya hemos hablado, de los dos puntos a la vez, a la cuestión del capítulo 10, que es, toda esta gestión, de quitar, todos estos escombros, y hacer una gestión adecuada, del descartado, correcto de esto, y dejar impoluta la casa, y entregarte las llaves, en manos, el presupuesto total, Rodri, en total, tenemos un coste, de 44 mil, 474 euros, con 97 céntimos, es decir, fijaos, tenemos aquí, un presupuesto ya, para que compres la casa, y nada más, arrancar, con el contrato de Arras, con nosotros, y empezar las conversaciones, ya con el equipo de Alba, para ir ya, planificando, lo que sería la obra, es decir, con esto en manos, nosotros desde aquí, con una casa barata como esta, que además, ya se bajó un poco de precio, desde el día, en que nosotros la pusimos en venta, y si no, date cuenta, hay todavía un vídeo nuestro, a la fecha de hoy, con el precio anterior, y ya tenemos el vídeo nuevo, que ahora, entra el precio actual, en ese precio actual, que está actualizado, de hace nada, también tenemos el vídeo de hoy, corroborando esto, es decir, juntándolo todo, estamos hablando de una propiedad, que con, fijaos que yo jamás, hablo de precios, porque luego tengo que hacer otro vídeo, si cambia, pero estamos hablando hoy, a ciencia cierta, que con menos de 80 mil euros, tienes una casa, nueva, renovada, a estrenar otra vez, a reestrenar, en un núcleo tan bueno, cuanto Langreu, que es, una zona, barata para comprar, que mucha gente compra, para pasar vacaciones, y sobre todo, gente de ahí, si eres vecino de ahí, lo sabes, que con 80 mil, tienes una casa, con otro sitio de jardín, porque el terrenín, que va alrededor de la casa, pertenece a ella, aunque sea pendiente, y que es mucho más barato, que la mayor parte, de los pisos en Oviedo, por ejemplo, y lo sabes, sé que tú lo sabes, con lo cual, aquí tenemos hoy, una opción, bastante buena, para que puedas, comprar un inmueble, financiarlo todo, y sobre todo, muy importante, tener la garantía, de gente seria, y copetece, y no, es que la gente, me va a reír, el cuñado, me va a reír, pero el típico cuñado, que no, que lo hago yo, y luego sale mal, a mí me ha salido, y no solo una vez, es que yo, de no estar contento, de resbalar, en la piel del plátano, una vez, me voy, y piso otra vez más, soy aquel tío, que a lo mejor, bueno era, de mirar una piel de plátano, en el final de la calle, decir, oye mira, ahí hay una piel, me voy a resbalar, y pisar, y resbalar, que es broma, pero si es verdad, cuantas veces nos hemos ya, si no pasado por ello, vivenciado la experiencia, escuchado de la gente, que oye mira, llamé a gente, así, así, que me ha sido un precio más barato, y al final, no tan barato, te salió la cosa, porque entre los disgustos y demás, y más dinero que dejaste, ya he vivido yo, bueno, sabes lo que he vivido también, que estamos hoy, al 3 de marzo, mi cumpleaños, además, en un domingo, voy a incluso ponerme aquí, un poco más cómodo, en un domingo, con este vídeo para ti, desde luego, si estás viendo eso dentro de un mes, ya no será un domingo, eso está claro, pero, en un día como hoy, estamos a, ¿cuántos eran? ¿cuántos eran? 33, 33, yo creo que estamos ya pasados, ¿no? Sí, ya pasados, 33 mil suscriptores, a la fecha de hoy, en el 3 de marzo, mira cuántos 3 hay, 3 del 3, 33 mil suscriptores, y que en este momento, no has dejado aún un like, entonces, mira, no te cuesta absolutamente nada, nos anima bastante, nos ayuda muchísimo, déjanos un like, suscríbete al canal, y activa las notificaciones, ya sabes, que de esta manera, YouTube te va a traer, siempre por adelantado, todo aquello, que nosotros, vamos a sacar de novedades, en el canal, Rodri, la membresía, espera, tranquilo, que prontito estará, vas incluso a interrarte de las cosas, antes de que nosotros pongamos en el canal, con los vídeos nuevos, como este por ejemplo, y tantos otros, exclusivos, solamente para que el grupo de miembros, así que mira, es una cosa súper económica además, porque te va a costar, el equivalente a invitarnos a tomar un cafetín, ya está, y con eso vas a tener información, tan privilegiada, tan buena, que yo creo que te saldrá, la verdad es que gratis, este cafetín, esta membresía, así que mira, es una buena opción, para poder hablar con nosotros, de esta casa, consertar la visita, ya sabes lo que tenemos que hacer, lo primero de todo, es llamar a nuestra centralita, 985-089-901, ¿de cuándo, Vani? ¿de qué día, qué día? De la centralita, de un día, de viernes. Estamos, es un domingo, vamos, lunes a viernes, desde las 9 de la mañana, hasta las 8 de la tarde, para que tú puedas, consertar la visita, que ojo, la visita puede ser de domingo a domingo, pero va a llamar y consertar, lunes a viernes, de 9 a 8, ¿de acuerdo? Y si a lo mejor es mandarnos un mensaje, saber más información, tenemos cientos, y a veces incluso, pasamos del millar, de mensajes semanales, es brutal, entre WhatsApp, que es lo que podemos dejar ahora, nuestro WhatsApp Business, y correos electrónicos y demás, aún así, ¿dónde está nuestra prioridad, en contestar los WhatsApps? ¿Por qué? Pues porque son unos pocos aquí, y hay que dar seguimiento, a la gente que efectivamente, está más interesada, a punto de mandarnos un WhatsApp, entonces, mándanos un WhatsApp a WhatsApp Business, que es el 684-644-598, y nada más poder, nosotros aquí, desde nuestro equipo, nos ponemos en contacto contigo, ¿de acuerdo? Así que, a los que ya nos están ahí, dando las gracias por este vídeo, porque faltaba, esta información, pues yo soy quien os agradece, que esté asistiendo aquí, que esté suscrito al canal, si aún no te has suscrito, considera hacerlo, porque la verdad es que, vamos, nos empeñamos bastante, y traerte toda la información, y, me despido ahora, pero, ojo, no marches aún, que te voy a dejar, ahora mismo, todo esto, del presupuesto, desglosado, punto a punto, de los 10 puntos, ahora, a continuación, así que, no pierdas más tiempo, y llámalos ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!